¿Quieres preparar un rico pollo con una salsita que está de escándalo? Pues toma ya, al lío. Al pío pío le añadimos sal y pimienta. Chorrete de aceite de oliva. Trocito de pollo por aquí, trocito de pollo por allá. Dorado le damos la huerta. Y la huerta ya está doradita, pues para afuera. Cebolla, ajo, pimiento y el tomate. Sal, 5 minutos a fuego medio, mareándola perdí. De huerta el pollo y no te olvides de sus jugos. Pimienta en grano, laurel y una ramita de perejil. Lo emborrachamos con vino blanco y agua para el susto. 35 minutos a fuego alegre. Volvemos a sacar el pollo y el laurel. Y en un visto y no visto, trituramos el mejungre. El pollo mareado para la sartén. Sin grumos, la salsa. 5 minutos con mimo. Sobre el arroz, el pollo. Sobre el pollo, la salsa. Y algo verde.